No entiendo Cómo es que alguien se tiene que alejar de Dios Qué esperas de un mundo que se hunde en agonía y terror Después de haber tanta dicha Vuelve a ese mundo de desilusión Es triste Saber que mi hermano en el mundo es una víctima más Convertida en presa de aquel que roba y mata sin piedad La vida en Cristo es hermosa No creo que como esta Exista otra igual No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás La vida Se esfuma como nube en la colina y con el viento se va Los sueños, la belleza y la fama con el tiempo acabarán Lo único que nos queda Son las promesas Que Cristo nos da Reflexiona ¿Qué vas a buscar en el mundo si no hay nada allá? Esperemos con paciencia que Cristo un día aparecerá Nos llevará a su gloria Donde la tristeza nunca existirá No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Pero nunca Paz en el alma tendrás No te alejes de Jesús Que Dios No te alejes de Jesús No te alejes de Jesús No te alejes de Jesús Gracias.